Con estos premios se reconoce el mérito de personas e instituciones que contribuyen a engrandecer nuestra nación en ámbitos muy distintos y que han destacado por sus virtudes cívicas. Mejorar la imagen de un país ayuda a mejorar nuestra economía, nuestra convivencia, nuestra reputación y nuestro futuro. Todos los premiados, desde sus diferentes idearios y sus distintas posiciones, están comprometidos con España. Vienen de diferentes campos profesionales, de distintas ideas, de diversas visiones políticas, pero todos comparten la tarea de mejorar España y hacerlo con orgullo. España es su historia, su cultura, sus lenguas, sus símbolos, pero por encima de todo, España es un proyecto moral y el vínculo que nos une a todos. España es todo lo que compartimos. España es la decisión y la voluntad de compartir un proyecto común y sentirlo como propio. España es todo lo que hemos vivido y construido juntos, los éxitos y las dificultades que hemos conseguido superar entre todos. España es un proyecto de convivencia en paz y en libertad que está concebido para perdurar. Y todo eso es lo que hoy premiamos aquí. Por eso, es imposible ver las trayectorias de los premiados esta noche y no sentir inspiración para seguir trabajando por ese gran proyecto y para poner lo mejor de todos nosotros al servicio de los españoles y al servicio de España. ¡Gracias!